¡Hola amigos de TechCetera! Para cerrar el año, hoy tenemos a una persona nueva de MediaTek. Él se va a presentar y nos va a contar qué hace en MediaTek. Hola Felipe, pues bueno, un gusto estar con ustedes este día y bueno, me presento, mi nombre es Alexander Rojas, yo soy sereniente de ventas corporativas para MediaTek y estoy a cargo de dos regiones, es Colombia y Centroamérica y Caribe. Buenísimo Alexander, y pues como dicen por acá, te estrenas en el cargo precisamente hablando de lo que va a venir, sacando la bola de cristal y contándonos las predicciones para el 2022. Sí, bueno yo creo que viene un 2022 bien interesante, yo creo que algo de lo que pasó durante el 2020 y 2021 fue la necesidad de conectividad, creo que todos a través de la pandemia vimos que necesitábamos estar conectados y creo que lo que viene para 2022 es ese boom justamente de tema de conectividad y lo que me refiero básicamente es como a dos cosas, la primera es todo el tema de 5G, que yo creo que todos van a decirme, bueno 5G han estado hablando mucho y cuándo lo vamos a ver en realidad, creo que ahora sí llega el momento de verlo en realidad en varios países de la región, en varios aspectos. El primero es que cada vez vamos a ver más oferta de teléfonos 5G y en 2022 esto va a ser ya como un antes y un después. 2022 tiene una oferta muchísimo más amplia, en realidad los equipos que veamos entre 250 a 300 dólares para arriba, ya todos van a ser 5G en su mayoría y con esto también viene algo interesante, es que estos equipos 5G no solo son buenos por tener 5G, sino tienen muchísimas más capacidades, ya son equipos que se fabrican con nuevas tecnologías, abajo de 10 nanómetros, tienen muchísima inteligencia artificial, tienen muchísimo de lo que se puede hacer a nivel de cómputo y esto va a estar muy ligado a lo que viene después y es justamente todas las aplicaciones del famoso metaverso y todo lo que se puede estar dando para 2022. Y la segunda tendencia bien interesante es todo el tema de Wi-Fi. ¿Por qué? Bueno, porque ya venimos con el nuevo protocolo, mejor que es el Wi-Fi 7, estamos en Wi-Fi 6, 6C, pero el Wi-Fi 7 va a marcar de nuevo un hito en lo que se puede hacer antes y después. La conectividad en casa va a ir mejorando, esperamos que los primeros dispositivos se vean al final del siguiente año y de esta manera pues las personas que trabajan desde casa o hacen diferentes actividades desde casa pues puedan realmente tener mucha más conectividad y mejorar el entorno en el que van a estar viviendo. Entonces creo que la clave del siguiente año va a ser la conectividad. Alexander, no sé si estoy en lo cierto, pero me da la impresión que el smartphone va a ser, por así decirlo, el mejor amigo de Papá Noel. ¿Es algo tan importante como los servicios? Sí, yo creo que el smartphone es supremo, bueno, ya tiene un rol muy relevante, pero cada vez lo va a tener más porque se convierte en un hub y es el hub de conectividad de todo lo que necesitamos hacer y con lo que mencionas de qué es lo que necesitamos en este fin de año de temas de regalo de Navidad y demás. Creo que pues es uno de los mejores, bueno, un artículo indispensable que todos necesitamos y justo pensando en 2022, tener la última tecnología, tener lo último que está llegando, sí va a ayudar muchísimo a que cuando lleguen estas nuevas aplicaciones de Metaverso y todos los nuevos servicios que vamos a ver en 2022, pues tengamos un equipo que lo pueda soportar y creo que en ese aspecto pues el smartphone cada vez se vuelve mucho más relevante, más de lo que ya es. Alexander, cuando hablamos del smartphone, en muchas entrevistas también me han preguntado por las cámaras y yo sigo diciendo que es uno de esos puntos claves por los cuales una persona los compra. ¿Qué se puede esperar de las cámaras en el 2022? Muy buena pregunta y en realidad las cámaras han venido evolucionando muchísimo. Cuando hablábamos de las cámaras hace unos años atrás veíamos que teníamos una cámara, dos cámaras, hoy ya tenemos tres, cuatro, cinco cámaras en un solo smartphone y yo creo que lo que podemos esperar es que las funcionalidades van a mejorar. ¿En qué sentido? En que cuando quieras tomar fotos nocturnas ya van a poder hacerlo mucho mejor. Solamente los equipos anteriormente de gamas muy altas lograban tomar buenas fotografías en la noche, pero esto ha venido evolucionando porque tienen mucha más capacidad de procesamiento con lo que hace, por ejemplo, MediaTek. Así que en 2022 parte de lo que vamos a ver es que los teléfonos tienen muchísimas más funciones y muchísima más capacidad de tomar fotografías en la noche y adaptarse mucho más a la necesidad del usuario. Varias marcas han traído muchas formas de compartir contenido. Creo que el tema de compartir contenido en Instagram, TikTok, ha hecho el eje fundamental de qué clase de funcionalidades tengo en mis cámaras. Entonces, más allá de elegir una cámara por cuántos megapíxeles tengo, que si son 108 o 64, lo importante es un poco la combinación de lo que se tiene, cámaras gran angular, macros, que permiten que cuando comparte historias en Instagram o cuando haga diferentes funciones, pues evolucionen. Lo que yo creo que vamos a ver en 2022 es que desde la gama media y media de entrada, todas estas funcionalidades muy enfocadas a creación de contenidos, mejoras en el aspecto de fotografías nocturnas, ya va a ser algo muy estándar. Y cada vez vamos a ver más y más funcionalidades en ese aspecto que van a hacer que la vida sea mucho más sencilla. Bueno, Alexander, y las marcas hablan de integración de tecnologías en el smartphone como para hacer cine, o sea, para producir de una manera más profesional. ¿Qué tan importante llega a ser el chipset en ese punto? Mira, es súper importante. Yo creo que algo que no se ve todo el tiempo y tal vez pasa un poco escondido es que en los procesadores, en los chipsets, hemos evolucionado de manera dramática, por decirlo así. Pasamos de hace unos años tener procesadores de 16, 12 nanómetros, a hoy en día pasar a teléfonos que ya tienen 4 nanómetros, como el reciente anuncio que hizo MediaTek del Dimensity 9000. ¿Esto en qué se traduce? Porque la mayoría de la gente no entiende qué son los nanómetros y cómo me ayudan, por ejemplo, para una función de cine. Entre menos nanómetros tenga, tengo muchísimos más transistores incluidos en mi smartphone. Eso se traduce en que tengo más capacidad de hacer muchas más funciones. Ejemplo, la que acabas de mencionar, puedo hacer grabación de cine profesional y para hacer eso necesito capacidad de cómputo. Pareciera algo que es sencillo, pero en realidad no lo es tanto. Necesito un chipset, un procesador, que tenga la capacidad de procesar de forma simultánea todas las imágenes y que esto vaya evolucionando con el tiempo. Yo creo que en el momento en el que estamos con la serie Dimensity de MediaTek, donde ya tenemos todos los procesadores, todos los chipset en 7, 6 y 4 nanómetros. Entonces, la capacidad de funciones, no solo para cine, como la que me acabas de mencionar, sino para otro tipo de funciones que vamos a ver, incluyendo, por ejemplo, inteligencia artificial, que es fundamental, hace que el teléfono se date totalmente a lo que tú quieres y el chipset, por supuesto, es parte fundamental de él. Sin él no podría ser posible todas estas nuevas funciones que traen las marcas. Bueno, Alexander, y de no ser el hash hash, ese chismecito precisamente de lo que vamos a ver en Dimensity 9000, porque es que, o sea, lo han anunciado con bombos y platillos. Sí, mira, el Dimensity 9000 para nosotros marca un hito en la innovación que traemos a la industria. ¿Por qué? Justo por el tema de 4 nanómetros, es el primer chipset en el mundo que va a traer este tipo de fabricación de tecnología. ¿Y en qué va a influenciar esto al usuario final? Básicamente es el primer chipset que rompe el récord de Antutu, tiene más de un millón de puntos en diferentes categorías, es el más potente que hay en el mercado. Esto lo va a poder disfrutar en cada vez que haga diferentes funciones de fotografía, de video, cuando utilice diferentes aplicaciones que incluyen funciones de metaverso, que ya son un poquito más específicas. Y de esta manera el Dimensity 9000 va a incluir todo eso. Otra cosa muy, muy importante que trae el Dimensity 9000 es que incluye la memoria más rápida del mundo. Entonces, lo que va a suceder con este equipo es que los teléfonos que traigan el Dimensity 9000 tienen la capacidad de transmitir los datos internamente de una manera muy rápida. Entonces, por ejemplo, para la industria de juegos, para los gamers, va a ser ideal porque van a tener un tiempo de respuesta que no lo tienen hasta el momento en ningún otro equipo. Por eso, para nosotros ha sido un orgullo mezclar este Dimensity 9000. Creo que marca totalmente un antes y un después. Vamos a tener muchísimas más capacidades y vamos a tener una gama media y alta mucho más robustecida con esta clase de productos. Alexander, una pregunta acorchadora. ¿Lo tendremos en Colombia en el 2022 o nos toca esperar más? Mira, es una muy buena pregunta y en realidad sabemos que hay diferentes proyectos con diferentes marcas. varias marcas ya están seleccionando este chipset para traerlo de lineal en sus productos, pero ¿cuándo llegues exactamente a Colombia? Es una pregunta difícil de contestar porque dependerá mucho del itinerario o de la programación, mejor, de cada marca. Entonces, esperamos que sí llegue a Latinoamérica. Estamos haciendo esfuerzos también de nuestra parte para que lo veamos pronto en Latinoamérica, pero sí es difícil confirmar una fecha hasta que las marcas no lo confirmen. Perfecto, Alexander. Muchas gracias. Y, pues, como siempre, lo esperamos en techcetera.co. No, Felipe, muchísimas gracias por la invitación. Creo que para nosotros hablar un poco de tecnología, lo que viene en 2022, la nueva conectividad, los nuevos chipsets que están marcando una tendencia, pues, finalmente es lo que, por lo que trabajamos todos los días y, pues, es un gusto acompañarlos hoy. Gracias. ¡Gracias!